La eficiencia del sector público tiene mucho que ver con la profesionalización de quienes se integran a la administración pública, pero también mucho tiene que ver con lo que gana, hay que decirlo. Una estructura estatal que debe ser eficiente, y eso mucho tiene que ver el Ministerio de Administración Pública. Y tenemos precisamente a su encargado, al Ministro Ramón Ventura Camejo, con nosotros. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar haciendo un análisis de lo que tenemos a nivel público. ¿Cómo está la estructura administrativa? Bueno, buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, construir el Estado es una de las tareas más importantes desde el punto de vista político. Y eficientizarlo. Y construir un Estado significa, diría, una tarea inconclusa, porque permanentemente tiene que corresponder al entorno social, a la nueva dinámica. Pero el Estado Dominicano se ha ido institucionalizando, o sea, se han ido tomando los estándares internacionales, se han asimilado experiencias, buenas prácticas, tendencias que nos colocan una posición quizá un poquito mejor de lo que la mayoría de la población pueda pensar. Porque el mismo hecho de hacer esfuerzo para profesionalizar el servicio público, como usted señalaba anteriormente, y adoptar criterios internacionales de gestión, pues eso va a ir evolucionando. Y hay entidades públicas que tienen liderazgo a nivel local y a nivel internacional. Recientemente en diciembre, CENASA fue reconocida en España, Madrid, con los premios iberoamericanos, por la forma como gestiona los procesos que tienen que ver con su naturaleza. Anteriormente le había tenido la OTI, el ITLA, PROMESE, y igualmente Naciones Unidas. O NAPI ha tenido mucho reconocimiento también. O NAPI, e incluso también PROMESE tuvo un reconocimiento de Naciones Unidas hace un par de años. O sea que, diríamos que son indicadores de que hay una nueva visión, una nueva práctica. Obviamente, hay grandes retos y desafíos. O sea, lo que sí puede uno afirmar es que estamos recorriendo el sendero correcto. O sea, qué debemos aplicar, qué debemos hacer, cómo debemos orientarnos. Y precisamente, la próxima semana, tenemos lo que hemos denominado durante estos años, La Semana de la Calidad. Es un espacio para conocer buenas prácticas de Estado moderno, que han sido eficientes, transparentes, efectivos. En este caso, es con Gran Bretaña. O sea, estaremos la próxima semana conociendo buenas prácticas de Gran Bretaña en el campo de la administración pública. Y eso, pues, con la idea de que podamos escuchar cuáles, diríamos, son ahora sus tendencias, hacia dónde van, de dónde vienen, qué entienden que ya no debe ser, qué es lo que es ahora una buena administración pública. Y, pues, eso nos da lesiones y saber que tenemos que corregir, entonces, en los campos donde estamos rezagados. Hay mucha gente que pasó de la máquina Underworld o de la Olivetti de tecla a la computadora. Se ha ido preparando, a ver, que pasan los años, está en la modernidad de la administración. De la cantidad de gente que hace carrera administrativa, que son empleados del gobierno, que puedan estar sujetos a un cambio, si hay un cambio de gobierno, que tengan ese temor de ser desalojado cuando llega un nuevo gobierno, un nuevo presidente, que hay una sustitución casi mecánica de mucha gente. ¿Cuántos están protegidos por la carrera administrativa en el Estado Dominicano? Sí, están protegidos alrededor de unos 60 mil empleados. ¿De cuántos? De unos 180 mil con vocación para carrera, porque no todos los empleados ocupan puestos, porque son los puestos que son carreras, con vocación. Bueno, la ley de función pública dominicana está orientada a técnicos y profesionales, a retener técnicos y profesionales que demuestren mérito para un sistema meritocrático. Y eso también ha sido avalado por la nueva constitución del 2010, de tal forma que habría que vivir la experiencia, la práctica de transiciones de diferentes partidos para reconfirmarlo. Pero eso es una tendencia universal. Usted encuentra, por ejemplo, el caso español, ahora que se dieron las elecciones y con lo que sabemos, pues cuando se forme un nuevo gobierno, no podrán entrar empleados al sistema de carrera, porque eso ya deberíamos, algo consolidado, algo establecido. Y obviamente ocurre en Francia, o ocurre en Estados Unidos, o ocurre en Chile, o ocurre en Costa Rica. O sea, que son buenas administraciones, de tal manera que esa es una práctica universal y que si queremos avanzar fortaleciendo un Estado profesionalizado, con hombres y mujeres de seguridad público que conozcan cuáles son sus responsabilidades, tienen el dominio técnico, el dominio de la profesión, y en consecuencia, pues, son necesarios para cualquier gobierno. Porque una de las características de la carrera administrativa es que no pueden hacer vida política partidaria, sino que tienen que responder a las políticas públicas trazadas por un gobierno. Son técnicos para hacer que esas políticas públicas sean bien diseñadas, sean bien implementadas, sean bien evaluadas, pero no pueden ir más allá. De manera que cualquier gobierno que quiera ser exitoso no puede desprenderse de empleados con conocimiento, con experiencia, con buen desempeño y con una conciencia clara que tiene que estar enfocado hacia el ciudadano. Claro, y sin compromiso político, que es lo más importante, que llegó fulano, que vamos a hacer esto, lo otro. Ahora, el ministro, como la posición que usted ostenta de administración pública, usted es el ministro del Ministerio de Administración Pública, pero qué tanto ustedes controlan, o qué tanta fuerza tienen, porque al final, ministro, y lo vemos en todas las instituciones, nosotros vemos aquí distorsiones donde los ministros o directores de estamentos del Estado hacen lo que les den la gana en términos de administración, no estamos hablando en términos de ejecución, en tema de nómina, en tema de uso de los fondos, en el tema inclusive hasta ahora en Navidad, de lo que hacen y deshacen o las fiestas que personalmente quieren disponer. ¿Cómo usted interviene ahí? ¿O eso no tiene que ver con el Ministerio de Administración Pública? Hay todo un sistema que, diríamos, estamos entrelazados. O sea, lo que hacemos no es ajeno a la Contraloría General de la República, a presupuestos, a compras y contrataciones, de tal manera que es integridad pública. O sea, somos parte de un sistema, de una nueva gestión. Sería interesante que alguna vez te invitaran a un proveedor del Estado para que él le cuente las dificultades que ellos tienen, primero para ceder. Pero, ministro, eso no está bien. A través de... Pero eso que usted está diciendo no está bien. Pues yo soy proveedor del Estado y a mí el Estado se quedó con un dinero. Nunca me lo pagó. ¿Y por qué? ¿Me entiendes? Porque no le dio su... Déjeme, yo lo voy a manejar de otra manera aquí, pero nunca me lo pagó. El Estado Dominicano, lamentablemente, y usted lo sabe, es el que no mejor paga, para no decir que es el que más mal paga. Entonces, yo eso... Por eso yo no entro en eso. Yo no estoy entrando en eso, porque aquí la jugada no es... Yo te la estoy poniendo difícil, soy el más serio. No, eso no es. Es que los procesos fluyan y funcionen. Y aquí las cosas... Usted sabe muy bien que no funcionan. Yo le digo, en el tema de la administración y el ministerio que usted intenta, yo lo que quiero saber es cuál es la posición o la fortaleza que ustedes tienen como ministerio. El tema de organización no lo vamos a quitar. Se ha organizado, ha venido organizando muchos premios. Muy bien, eso está bien. Ahora, ¿cómo usted controla desde el Ministerio de Administración Pública todos los que administran el Estado Dominicano? ¿Qué hacen y deshacen? Y usted ve que fulano gana 200 mil pesos, mientras que los que están en carrera, que son técnicos de verdad, ganan 15 mil y 20 mil pesos. ¿Usted interviene en eso? Bien, bien. O sea, usted me planteó quizá consecuencias no deseadas de estos procesos, que quiero terminar la idea de cómo se contrata. De que hay que licitar los servicios al Estado y luego, pues, hay unos procedimientos para cobrar. Me refería a esa parte, pero con la idea más positiva, de lo difícil es el tema de la corrupción. O sea, no es tan fácil el tema de la corrupción desde el punto de vista de las unidades públicas para los servicios y para sus ejecutorias. O sea, porque hay todos unos procedimientos. No quiero decir de una manera que no se den prácticas de corrupción, pero no es fácil con los controles, con los reglamentos, con las exigencias y con las normas. En el caso que otra vez hemos tratado el tema de la ley de salario, existe todo un conjunto de normas que la ley establece, y pues los cargos son valorados en función de sus, diríamos, responsabilidades, de las competencias, de los perfiles de esos cargos. Hay todo un procedimiento para determinarlo y entonces es una escala salarial. De todas maneras, la ley de función pública y la ley de salario establecen una jerarquía salarial en función de la mayor responsabilidad. Debo decirle que esa ley está consagrada de una manera que en los casos los técnicos nunca tendrían mayor salario que un ministro o que el presidente. Y eso ocurre aquí, ocurre en España, ocurre en Estados Unidos. O sea, desde el punto de vista del empleado normal, obviamente, si usted contrata a un consultor de Halbar, por ejemplo, que quiere que le haga un estudio, ya eso es diferente. Tiene que ser, ya no sería, eso no sería dentro de contratar un servicio, no de contratar a un personal. Pero obviamente que existe un ordenamiento y que nos hemos ido adentrando a ese tipo de organización, aunque no se vea tan claro, pero sí se está adentrando. No, porque hay una gran inequidad salarial, tengo también que reconocerlo, o sea, ¿para quién es más que afecta? A los empleados de menor nivel jerárquico. ¿Qué son la mayoría? No necesariamente. No necesariamente. En sentidos generales, es lo que más afecta. Pero hay algo, se supone que con el devenir de los años, nuestro Estado debió haber cambiado de un Estado paternalista a un Estado gerente, en el que las instituciones funcionen de manera correcta, independientemente del gobierno que esté. Y ahí entraba lo que decía Franklin, de la carrera, de hacer carrera en el Estado, de formarse en el Estado para saber cómo ocurren las cosas. Siempre hemos hablado, siempre se ha dicho, de la gran cantidad de empleados públicos. ¿Cuántos empleados públicos tiene ahora mismo el Estado? ¿Y con cuánto funcionaría de manera eficiente? Yo le voy a decir lo siguiente, que es un tema también bastante debatido. en la región. Y se han hecho estudios sobre el número de empleados públicos. Por ejemplo, el centro latinoamericano, el CLAT, ha hecho estudios sobre los empleados en América Latina. Y la República Dominicana está en el punto medio. O sea, no está por encima del promedio de los empleados públicos. Pero no se encuentra con personas en la administración pública que no hacen nada. Y que ganan incluso más que una persona que tiene grandes responsabilidades. Bueno, eso habría que ver, esos casos. Estos son procesos que han ido superando vicios del pasado. O sea, cada vez más, hay controles informáticos. O sea, nosotros hemos instalado, y a propósito de los controles, un sistema informático de gestión de personal, se llama el SAS. Esto fue financiado por el BID, donde parte de su finalidad era transparentar la nómina pública, establecer una base de información del empleado público. O sea, cuando usted ingresó, quién es, qué estudió, cuál es su desempeño, cuál es su evaluación, cuál es su salario, y además cuántos empleados tiene el sector público, que se puede determinar de manera instantánea. De esta manera que esa es una herramienta moderna que hemos instaurado. Y es muy difícil hoy que existan, por ejemplo, las llamadas nominillas. Eso ha ido, en el Estado ha desaparecido, porque Contraloría de la República ordena los pagos que ingresan por la vía de nuestro sistema informático. O sea, hemos establecido una alianza, de tal manera que no hacen un pago de una mensualidad. Y las eventualidades que ocurren, ordinariamente, en un ministerio, una dirección pública, tienen que registrarse en ese sistema, si alguien salió, si alguien entró, si alguien fue promovido. Todas las nóminas pasan a través de ustedes. De ese sistema. Todo, sobre todo, las nóminas, solamente hasta la fecha, es la nómina del Poder Ejecutivo. O sea, la nómina del Gobierno Central. Gobierno Central. La aspiración es que ahora estamos trabajando con los ayuntamientos, bajo un convenio con la Unión Europea, que ha escogido 50 ayuntamientos para financiar y desarrollar su capacidad de acción. Con los ayuntamientos, se ha estado tratando de hacer muchas cosas. Incluso el Banco Mundial trató de hacer algo y no pudo. Pero se ha ido avanzando y hay notables avances. Vaya la redundancia, en su modernización y su capacidad de gestión. Debo señalar que, penosamente, uno de los ayuntamientos que más avanzó en la gestión de Juan de los Santos. Debo reconocerlo eso, porque eso es parte de eso. O sea, se apasionó con estas nuevas herramientas, con estos nuevos instrumentos, y está ocupando el número uno en el ranking que medimos periódicamente. de tal forma que hay liderazgos que se han empoderado de esta situación. Obviamente, le digo, son 50 ayuntamientos, nos faltan mucho más, e igualmente las entidades descentralizadas. Pero, todo esto no existía hace 10 años, no existía hace 5 años. Entonces, son las nuevas formas de cómo el Estado ha estado operando, adecuándose a las TIS. Para eso, hemos tenido cooperación tanto financiera como el caso de la Unión Europea o el caso del propio BID, pero también cooperación técnica de Seúl, de Corea. Como sabemos, Seúl, Corea, es el Estado que hace un uso más intensivo de la tecnología. Aparece en los tres últimos años el ranking por encima de Estados Unidos, por encima de Francia, por encima de quien sea. Y hemos querido que ellos nos puedan ayudar reorientándonos sobre cómo desarrollar parte de esa forma de gestión. Ok, señor Ventura, acá me dijo, mucha gente piensa que lo que se ha hecho de una manera más discreta de entregar los fondos públicos, que ya no es nominilla en la 25 de febrero en el galpón, sino que ahora se paga con tarjeta y no hay que hacer fila. De eso y de política vamos a hablar a regreso. Vamos a la pausa.